El jaguar es un sujeto al que en redes sociales se le ha señalado como el posible asesino de Devani. ¿Pero de dónde surge todo esto? La primera aparición del apodo del jaguar surgió de una cuenta de TikTok llamada Casos Rubios, en donde ella dice haber conseguido recuperar mensajes borrados del teléfono de una de las amigas de Devani, sin decirnos cómo lo logró, por lo que es muy posible que la conversación fuera falsa. En estos supuestos mensajes aparece en dos ocasiones el apodo del jaguar. Se lo voy a estar dejando, dice, en serio se fueron sin mí, dijeron siempre te pones de sangroso, no tenemos que estarte aguantando, no es nuestro pedo, regresate como puedas, dile al jaguar. Ella le contesta, güey, no tengo pila, ese tipo me da miedo. Le contestan a las 4 de 17, ahorita vamos por ti, estamos cerca, bájate. Voy con el jaguar, sé amable. Ella le contesta, ok, aquí te espero. Un día después en grupos de Nuevo León ya circulaba la fotografía de Gustavo Isidoro Soto Miranda a quien señalaban como el jaguar y también la fotografía de su primo Eden Soto Collazo. Pero, ¿por qué relacionaban a estas dos personas con los mensajes de WhatsApp? Muchas personas se quedaron con la idea de que Devaney había entrado a la empresa Alcosa, ya que al principio de las investigaciones se dio a conocer un video donde Devaney se ve acercándose a la caseta de dicha empresa, supuestamente a pedir ayuda. Y de ahí ya no se tenían más videos sobre ella, suponiendo que Devaney había entrado al lugar. Por lo que la gente comenzó a investigar sobre quién eran los propietarios de esta empresa Alcosa y de ahí surgieron los nombres de Gustavo Isidoro Soto y de Eden Soto Collazo. Aquí les muestro cómo en la información de la empresa que podemos buscar en internet, efectivamente estos dos aparecen como responsables de la empresa de transportes Alcosa. Es así que a Gustavo lo señalan como el supuesto jaguar. Sin embargo, este salió a desmentir que él fuera al jaguar en un video de TikTok. Y mostró publicaciones de Facebook demostrando que el día de la desaparición de Devaney, él se encontraba en otro lado. Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda. A mí no me apodan el jaguar. ¿Me están acusando de feminicidio en el caso de Devaney Escobar? Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral. Lo extraño es que Gustavo ha dicho que se dedica a la actuación y a jugar póker, pareciendo negar su relación con la empresa Alcosa. Dos datos que hacen sospechar de que él tuvo algo que ver, es un video en su cuenta de TikTok donde se le ve dentro de un automóvil con otra persona, la cual los usuarios señalan que es idéntico al primer chofer de Didi que fue capturado y presentado en el caso de Devaney. Si aquellos mensajes donde se menciona por primera vez al supuesto jaguar son falsos, entonces ¿por qué se le ve en uno de los videos grabados afuera de la Quinta del Diamante? O al menos eso es lo que aseguran muchos dentro de las redes sociales. Aquí podemos ver su silueta y efectivamente se parece mucho a la de Gustavo Isidoro. Un dato extra que incluso parece inculparlo son las declaraciones de una medium quien dijo que el asesino de Devaney tenía un tatuaje en el pecho. Si realmente quieren encontrar quien lo hizo, ahí están entre esas tres personas. Uno de ellos, el varón, trae un tatuaje en el pecho. ¿Viste? Ahora vamos a ver quién dice esto igual. Como podemos ver, Gustavo Soto efectivamente tiene un tatuaje en el pecho. Está su nombre en la información de la empresa Alcosa y su aspecto físico se parece mucho al del sujeto que se le ve en el video de la Quinta del Diamante. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que a él le apoden el jaguar ni que haya estado con Devaney o las amigas de Devaney. Por otra parte, su primo Oscar Collazo Soto salió a declarar que su familia no estaba involucrada en nada de esto. Mi familia no está involucrada en nada. Hacen mención de dos primos míos y los tratan de involucrar en un asunto mediático del cual ustedes también ya están plenamente enterados. Pero y entonces, ¿quién es el supuesto jaguar? Bueno, hace unos días recibí un correo anónimo en donde me mencionaban los nombres de dos personas, dos dueños de dos diferentes empresas de transportes. El primero era el nombre de Edén Collado, dueño de Alcosa, algo que ya sabíamos. Y el segundo nombre hacía referencia al dueño de otra empresa de transportes, curiosamente llamada Transportes Jaguar. Y no era el nombre de Gustavo Soto el que aparecía como dueño. Supuestamente, esta empresa estaría cerca del lugar de donde desapareció Devaney, es decir, cerca de Transportes Salcosa. Por lo que decidí buscar en el mapa y oh sorpresa que me llevé. Efectivamente, hay una empresa llamada Transportes Jaguar muy cerca, lo que pudiera darnos a entender que el dueño de aquel lugar lo apoden el Jaguar. A mí no me consta que Gustavo, ni Edén, ni el dueño de la empresa Transportes Jaguar tengan algo que ver con la desaparición y muerte de Devaney. Tampoco me consta que los mensajes o la conversación de WhatsApp sean reales. Si la fiscalía no está investigando a estas personas es porque no hay ningún vínculo que los relacionen con el caso. Al parecer, todo esto ha sido promovido en internet. Son conspiraciones que se han creado dentro de las redes sociales únicamente. Pero quiero saber qué opinan ustedes. Aquí les he traído datos que en ningún otro lado habían visto. Así que juzguen ustedes mismos. Mientras tanto, yo seguiré investigando este caso, esperando a que se resuelva y que haya justicia para Devaney. Por favor, suscríbanse a este canal si quieren seguir viendo la investigación detrás de este caso. También síganme en mis redes sociales, denle like a este video y déjenme su comentario. Mi nombre es Oxlacastro y nos vemos en el siguiente video que será, sí, sobre este mismo caso, pero con contenido diferente. Ya van a ver de qué tratar.